Lee damage, esto no me sirve creo, a ver lo puedo arreglar con la cinta, si lo puedo arreglar con la cinta Hola a todos amiguitos de youtube Hoy les traigo un nuevo video Vamos a estar jugando DayZ y pues como el título lo dice es un nuevo mundo, va a ser un nuevo comienzo Voy a intentar que esta madre sea pues lo más inmersiva posible Lo más, lo más inmersiva posible Y le voy a quitar el HUD, le voy a quitar el Crosshair Y todos esos pedos, ahorita la neta es de noche así que pues Vamos a hacer esta madrecita y vamos a andar por ahí, a ver que nos encontramos Vamos a hacerlo Vamos a hacer esta madrecita y voy a quitar Creo que es hora de deshacernos de esta linterna. Podemos ver un granero por aquí. Algunas cosas por allá. Al menos puedo ver mi HUD cuando pico el botón este. Solo me quedo así. La cinta es súper importante. Esta madre nos ayuda a arreglar casi la mayoría de cosas. Es la cinta mágica. Tenemos ya un rifle aquí. Dado, creo. No está en la mejor condición, pero está bien. Estaba a las de 9 milímetros. Era una caja. Una mesa de crafteo. Como que alguien quiso hacer aquí su base. Ah, mira. Tiene ahí su... Para afilar cuchillos. Un lindo amanecer, ¿eh? Eso sí, la verdad. Me gusta mucho como amanece en este mapa. Pues, ¿qué podremos encontrar, compas? La neta, ahorita no... No va a haber mucha acción. Hasta dentro de algunos minutos más, me imagino. En lo que... Llego a un... Puedo con la puerta, güey. En lo que llego a un... Militar. A una... A un puesto... A un puesto de estos militares. ¡Ah, güey! Tiene 15 espacios. Me veo bien sexy con estas madres, güey. No mames. Va a echar el culillo... El culillo metido, güey. El culo sumido que tengo. No mames. A la verga. Va a echar el culo sumido ese, güey. No manches, güey. ¿Por qué le hicieron el culo así a los personajes? No mames. A la verga. Me los voy a llevar, güey. Solo porque... A la verga, güey. Me siento más ligero, güey. Ahora me siento más como... Para andar corriendo. ¿Esto qué es? ¿Son balas? De 3.57, güey. Son balas... Son balas buenas, güey. La neta. No, no... Es un buen calibre ese, güey. Buen calibre ese. Ok. Bueno. Estamos ahorita aquí. La neta no me quiero alejar más. Me voy a meter más al poblado, así que... Ningún zombie aún, ¿eh? Como que en los pueblos... En los pueblos chiquitos como que no hay zombies. Como que todos se fueron a la ciudad o algo así. Quiero imaginar. Tal vez me haga una base por aquí. Güey, la puta puerta, güey. Tengo un conflicto, güey. 30. Tengo mucha hambre ya, ¿eh? Voy a comer las frutas estas. Hacen que me sube el agua también. Bueno, para partes. Desde ahorita les digo ya que... Pues la neta no voy a lootear mucho casas. Voy a lootear estas dos casas nada más que quedan. Esta y la otra que está más al fondo y... Y ahí suerte, pues hubo suerte. Y si no, pues... Pues... La neta, el loot normalmente en este tipo de mapas... Pues se concentra casi siempre en... En las ciudades. En las zonas militares. Estas. Esta es la última casa que voy a checar y ahorita no me voy a ir a una... Para hacer no me gritar. Mira, un code loco, güey. Súper bueno. Tengo para hacer una... Mini basecita. Estas casas normalmente nunca me fallan, ¿eh? Estas casas de este modelo normalmente nunca me fallan. Normalmente. Ahora me fallo, güey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lindo el ray tracing, ¿eh? Ray tracing, güey. Supuestamente es eso, pues se miraría chido que se mirara él. No sé, güey. El as de luz, güey. Está muy hambriento el hijo de perra. Bueno, ya tengo espacio. Pues... Mira, güey. La neta no voy a ir siquiera a enfrentarme a esos tipos. Voy a checar aquí el techo este. Yo me voy directo a donde la llevaba. Un poco de comida. La verdad es que ni siquiera sé... Ni siquiera sé si está en semi-automático o automático. Creo que le estoy picando ahorita y... No sé siquiera sé si va en semi o en auto. Voy a estar dando clic. No sé siquiera sé si está en jaque. No sé si está en semi-automático. No sé si está en semi-automático. No sé si está en semi-automático. Bueno, ya vemos vida, ¿eh? Bueno, vida Vemos movimiento Vemos movement Creo que no se puede agarrar, no creo que se puede agarrar esta madre Ah, creo que solo están para decoración ¿Dónde estoy ahí, güey? ¿Más de 10, cara? ¿Dónde estoy? ¿De balas así? Está bien rara la mira, guacha, como que está una doble mira o algo así Está raro La escopeta para si la venda El block Llego Tres a eso Un poquito ahí Un vestidio Ok, mira Está ya más interesante, ¿eh? Algo raro, güey Una vector, ¿no? Muy dañada, dice Pero tiene como que De mate Como que está de extra ahí, ¿no? Está bloqueado Ese es un cofre, ¿no? Sí Cofre Mal puesto Mal puesto Creo que esta arma es 9 milímetros Creo que sí Ah, no, 45 Ah, puedo usar .45 o 9 milímetros Órale, no Está bien, ¿eh? Versátil Es un arma versátil esa Mira, un silenciador Legend suppressor A lo mejor se lo puedo poner a esto No Pero sí se lo puedo poner a mí Otro cofre No se ve nada de movimiento, ¿eh? Yo venía por allá Los zombisillos nomás Tiendas de acampar por allá Los hangares Los hangares no me han Las puertas están abiertas Puede haber alguien aquí No lo descarto Siento que sí puede haber alguien aquí No sé por qué siento que en ese edificio Me gustaría ir también a checar Esa torre de control La chiquita, pero ¿Pas la sirave? ¿Pas de...? Creo que estas son las de... Creo que estas son las de... Chiquerno, ¿eh? Siete Uy, cuarenta y dos espacios Creo que ya no hay nada mejor que esta chaqueta Mira, esta sí es una Vector Se parece mucho a la Vector La otra también Balas subsónicas Para la VSS Voy a llevar la Vector ahí Buenísima MAC 10 Es una MAC 10, güey Pero esta está en mejor estado, ¿no? Worn Badly Damaged Esto no me sirve, creo, güey A ver, ¿lo puedo arreglar con la cinta? Sí lo puedo arreglar con la cinta E no, raíz Pero esta fecadina Este es fue đex Ahí. ¡Gracias! 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 Tiene un escarele. No está nada, nada mal. Creo que voy a tirar. ¿Cabe? ¿Cabe en mí? Sí, sí. Tirar eso. Chingar a su madre. Lo voy a poner acá. Y esto. Creo que me dispararon, ¿eh? Mejor lo voy a dejar ahí. No lo quiero jugar al vergas. Mejor lo dejo ahí. Creo que me dispararon. Tenía mucha cosa de todos modos. Tenía una escarele y... Un poco más, ¿eh? Tres a poco el loot que tiene. Lo que más me interesaba era la ropa. La neta. Fuera de mamadas. Lo que más me... Tengo balas ahora, güey. Tengo otra escarele, güey. La quería, güey. Toma. ¿Quieres una escarele, güey? ¿La querías mucho? Ten. La tienes, güey. Disfruta tu escarele, güey. Escarele toda para ti. Solo para ti. AEC. Combat Jacket, güey. Kill Jacket. Es la misma que tengo. Con casco, ahora sí. A mí me gusta más iris silenciado, la neta. Jotas ya ahora nuevas. Más balas de cuerno. Y creo que nos vamos. Neta. Este vato tenía muchísima mejor posición que yo. Probablemente estaba en la torre de control. Digo probablemente porque no sé si estaba en la chiquita o en la grande. El disparo, siento que lo tomé como de por esa dirección de allá. Pero pues la neta es difícil saberlo, güey. Como no. Yo creo que fue de demasiado lejos. Tenía algo muy bien silenciado. Algún arma que no fuera una M4. Porque la neta las M4 silenciadas suenan un montón. Pero no sé, güey. Tenía, yo qué sé. Una DVL, güey. O una VCS. Algo que no suena nada de nada. Porque se escuchó un... Eso fue lo que se escuchó, güey. Prefiero irme con lo que tengo ya. Ir a vender cosas. Y comprar comida y sobrevivir. Y intentar hacer una base con un Codelock. Creo que están caros los Codelocks. Entonces yo creo que me voy a... Hay guerra, eh. Por allá. Por allá, por el lado de la torre esa. Hay guerra. Voy a guardarme aquí. Creo que como primer episodio estuvo muy bien. Pues nada, compitas. Espero que les haya gustado. Si alguien lo vio. Si alguien se quedó hasta el final. Pues dime si quieres que traiga... El segundo episodio, güey. No sé. Y... Hasta la próxima.